Desde este martes, el vicealcalde Raúl Castro fue designado como el alcalde subrogante de Manta, tras el quebranto de salud de Agustín Entriago por COVID-19. Oficialmente hoy día se asume de acuerdo al contacto, a partir del tercer día se puede asumir cuando haya ausencia temporal del alcalde por algún motivo. El artículo 62 literario A es que hoy día voy a asumir la alcaldía. Castro señaló que desde antes de asumir oficialmente la alcaldía, ya venía trabajando con los directores de cada departamento. Hemos estado trabajando con los coordinadores, con los directores departamentales y no he estado en acefalía, como se decía. El funcionario resaltó que hay mucho trabajo por hacer. Estamos en una situación que hay que resolver muchas cosas que hay, pero cuento con el apoyo, con el apoyo de todos los compañeros concejales, vamos a trabajar juntos para ser un buen equipo, para en estos momentos que voy a reemplazar por estos días a nuestro alcalde, que nuestro alcalde va a venir pronto, se va a recuperar con la fe y todas esas oraciones que la ciudadanía le da. Rosita Saldarriaga en su cuenta de Facebook confirmó que su esposo Agustín Entriago está despertando del coma al que fue inducido, aunque destacó que el proceso es complejo y delicado, pero avanza de a poco.